hola como estan tenemos un nuevo video para el canal esta vez de star wars de clone wars la segunda temporada una serie que me gustó mucho es de las series de star wars que más me han gustado esta portada me gustó mucho ya que tiene un poco de relieve por aquí al igual que donde esta el titulo tiene relieve esta muy bien hecha con yoda y veamos el lomo es un lomo que también esta bien realizado ya que tiene también relieve por aquí por el titulo esta muy bien hecho con el fondo metálico y por la parte de atrás tenemos imágenes de la caricatura de la serie de algunos capítulos esta temporada es de las mejores de la serie me gusta mucho esta temporada ahora tenemos el primer disco y por atrás imágenes de algunos capítulos tenemos esto a ver le daremos y viene este como anuncio chino así de este monstruo que sale en un capítulo no me acuerdo como se llama es que me hace el libro esa es la parte de atrás y por acá lo voy a ojear un poco si quieren que haga un video en específico de este libro para que lo puedan ver mejor todas las hojas ahora tenemos estos discos este es el segundo disco de Obi-Wan y el tercer disco de Ahsoka por atrás tenemos imágenes de la serie así que ponemos los discos les recomiendo mucho esta serie al igual que la edición está muy bien hecha con el libro y todo recuerden comentarnos si quieren que hagamos un especial 10 suscriptores ya que este canal ha sido ha tenido mucho apoyo ya tenemos 10 suscriptores se los agradecemos mucho y hemos acabado con este video denle like suscríbanse comenten y adiós adiós